La audición pasada fue mucho más improvisación. Me gustó lo que vi. Vinimos con algo más planeado, con una coreografía. Pude experimentar lo difícil que es lo que haces. Tenés realmente mucho talento. Aparte el gusto le combina con la pantalla. Y ahora sí, momento de recibir a Matías Mato. Matías Mato. Matías Mato. In my heart I have but one desire. And that one is you. No other will do. No. 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 ¿Por qué la primera vez? Ah, bueno, es un avance. Vamos a ver, Flor. Hola, Matías, querido. ¿Cómo andás? A mí me gusta mucho lo que haces. Mucho, 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 mucho. Tenés un instrumento muy espectacular. Y vos lo conoces muy bien. Es distinto lo que haces. Y si bien es verdad que no explota, porque elegís como ir por un lugar como de más tranquilidad, hay algo tan exquisito en esos movimientos y en esa manera que tenés de contar la danza que elegiste hacer que a mí me tuviste muy obnubilada. Bueno, gracias. Te felicito mucho. Te felicito. Joaquín. A mí me encantó lo que hiciste. Sinceramente, la primera vez que te vi no me imaginé que hubieras venido con una propuesta así. Eso me da mucha expectativa para lo que puedas volver a presentar. Siempre tenés algo distinto, siempre tenés una bajo la manga. La vez pasada me gustó, me pareció distinto, experimental. Hoy directamente la rompiste toda. Gracias, gracias. Nochón. Abel. Hola. Hola, ¿cómo andás? Es cierto lo que dice Joaquín. Es una muy buena noche para vos. Te luciste. A mí me recontra cabe lo que hacés y cómo lo hacés. Gracias. A ver, gracias. Emil. Mati, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, la vez anterior te había puesto cruz porque sentí que estabas muy vergonzoso y que habías hecho freestyle. y gracias a mis compañeros por darle una segunda oportunidad porque hoy escuchaste, hiciste una propuesta y no perdiste tu esencia. Hoy demostraste que sos un increíble freestyler. Te felicito por esa energía que tenés, por esa forma de demostrarte tal cual sos. Tenés una corporalidad increíble. Felicitaciones, guacho. Muchas gracias. De verdad. Bueno, lo que vos decís, Emir, viste, de la vergüenza, yo lo noto. No es que yo me agarro de los primeros para contenerlos muchas veces que están emocionados. No es para no caerme del taco. Pero la vergüenza forma parte también del artista, viste. De hecho, si yo lo suelto y no lo traigo, tienden a irse como para atrás. Hay como una cuestión de timidez en los artistas. Sí, es verdad, sí. Mucho aprecio, muchos nervios. La primera vez que participo en algo así, así que para mí es súper importante. Y bueno, aparte con toda mi familia ahora que está viendo, también estuvo... Qué lindo. Felicitaciones, hermoso. Gracias. Gracias, mi amor.